Allá está, llegamos a la... llegamos a la... a la catedral, chicos. Allá está, allá está nuestro... nuestro objetivo. Hay que llegar sin problema, porque dos golpes y muero, creo. Ajá, aguas, Magir, aguas. Yo estoy algo similar, 240. Alguien me daba batazos cuando quería dar yo cuchillazos, me estaban dando batazos a mí también. Ya ni me quería arrimar a los netos. Ese es cibre, ese es cibre. Ah, 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 hola, cita. Se me arruinó, pero... pero... Ven, hay un ba... podría no haber sido yo. La verdad es que no sé, es muy probable que haya sido yo sin querer. Ok, mira. Yo lo siento, pero... Hay que... ¡Oh, no! Hay un tanque. Sí, está grande. Sí, es jodidísimo matarlo. Si nos persigue hay que correr. Puedo ganar lo que... Eso me entró el sistema. Sí, pese... Me ha matado bastante en este juego. Corre. Nos vio, nos vio. Nos vio. Corre, 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 corre. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde estabas? ¿Por qué? ¿Por ahí? ¿Por ahí? No sé. No sé. ¿Qué está pasando? Sí, repete a la catedral. ¿A la catedral? Vamos a la catedral. Yo sigo, Fibrel. A esta izquierda. A esta izquierda. Corre. Ya te vi, hijo. ¿Pero, pero ¿de dónde está? Sigue, sigo. Se lo estoy... me lo estoy llevando para que ustedes escapen. Vayan. Vayan desde la catedral. Sí, pese a dimensión, es cierto que está muy... Ten cuidado. Está muy divertido. Ahí hay otro... Hay mucho camper que nomás es... Sí, campers y nethers, así que ten cuidado. Sí. Aún entre nosotros, o sea, llega un tipo y nos agarran balazos y en un segundo estamos todos muertos. Sí, o sea, con una metralleta sí, sí nos vencer rapidísimos. Oh, no, ahí hay otro. Ten cuidado. ¿Por qué paran el himno mexicano en las on-request? Son muy patrióticos. Andamos muy patrióticos. No hay septiembre, acá viene. Trampa que te teletransportes, cochinada. Es trampa que te teletransportes. Tienen dos nethers acá, en esta dirección. Cuidado, Sibrel, atrás. ¡Abra pasos! Atrás, atrás. Lleve 5. Nice, yo voy a caer. Tienen nethers. ¿Para ver? No, vienen, corran, corran. Ya está. GG, GG, yo voy a morir. Yo voy a morir. Creo que va un tanque hacia ustedes. ¡Corre! Yo los mato. No, no los mate. Vente, Sibrel, son muchos, son muchos. Bueno, pues, bueno, pues, bueno. Te sigue uno, te sigue uno. Yo quería pelear. Me atrapó el tanque. Sibrel, tienes 500 mil. ¡No, morir! Ya está, GG. Mira a lo que me refiero, así de fácil los morimos. ¡Moder de Dios! ¡Oh, Dios! ¡Son muchos! No recuperaré esta mina jamás porque además no tengo vacío. Deja de par y me pongo la mano en el pecho. ¿Te sientes malo? ¡Escúrese! ¡Ya puedo! ¡No me pregunto! ¡Ah! ¡Presioné en la cara! ¡Me esponé en la cara uno! Una pregunta, ¿cómo haces para volverte a enterrar al juego pero sin salir del server? Le das a Switch. ¿Venga, meter aquí? No, le das a mi niño. Le das a Switch. Switch, sí, Switch. ¿No se queda? Un rayo, se quise ayudarlos pero ya no llegué. Este, le das a Switch y sale como que a escoger otra vez otro personaje. ¿Cómo es ser muerto? ¿Sabe son o world? Este, ponle world. Está debatible porque Hawk ya murió. Debería estar en una zona segura a lo mejor. O si le puso world. ¿Qué le pusiste Hawk? ¿World o safe zone? No ha salido. Ok. ¿Qué espalda? ¿Cómo me pisan así? ¿Ya te mataron, Zebra? Sí me gusta la línea de Elite. No, sigo viva. Sorprendentemente sigo viva. Ok. No sé si tú quieres. Tienen dos opciones. Este, ponerle... Ya me voy a morir porque tengo hambre. Ok. Yo también estoy en las guías. Oye, yo también tengo hambre. Este, creo que sería mejor que pusieran, este, se pusieran safe zone. Y ahorita que muramos. Porque mi muerte es inminente. O sea, traté de quitárselos de encima, pero no... Bueno, les quité uno, pero ya no llegué a quitarle a los demás. Y, este, aunque no pudieron conmigo los malditos... ¿Quieres un abrazo? Este... Yo voy a morir. Sí, era más o menos lo que dijo, ¿no? ¿Entendí? Eh, ahorita se me scrolló, ahorita no lo pongo. Ya sé, ya me voy a morir de hambre. O sea, de una u otra manera ya estoy condenada yo. Sí, pongan safe zone y ahorita los vemos, ahorita que muramos. Ahorita los vemos. ¡Ah, los atoré! ¿Cuando muero los hitos, me los llevo? ¡No, los atoré nada! ¿No? ¿Sí, Fred? ¿Se va a comer un monstruo ya con hambre? Sí. Yo me comería lo que sea con tal de vivir. Este mono es un... Cuevo verde. Necesito cajas o algo que lutear para comer. Ahora que no encuentro ni madres. No encuentro nada. Ok. Me bugué, me bugué. Perfecto. Lo peor del caso es que sigo viva. Lo peor del caso es que sigo viva. Yo voy hacia tu posición, sigo vivo. En 92 segundos creo que voy a morir, pero... Ya, bueno, ya no trato de morir yo también, porque se hace me... ¿Ya intentaste ir esa como gasolinera que está cerca de la iglesia? Eh, ya me alejé mucho, ya no sé ni dónde estoy. Ahorita ya estoy... Me libré de los netters, escapé de los netters, pero tengo hambre. Ya me voy a morir. No encuentro nada que lutear. Necesito lutear, pero lo que sea, para poder comer. Y este, no encuentro nada. Sí, ¿verdad? ¿Me puedes dar unos tips para Dark Souls 1? Ya que solo he visto stream studios con el mago y no así das nada de... Pues pregúntame, no te puedo darte algo tan genérico, porque me vas a soltar hablando durante una semana. Necesito que me hagas preguntas específicas. El móvil te ayuda. Pues es que no sé qué dice, pero hay una página de Twitch. Pégamelo, que chambuesa. Si lo pegaste, si se mezcló el chat, ahorita lo reviso. Ya no encontré. 50 de la fría. No tardo. Aquí hay algo para lutear. Aquí hay algo para lutear. Un librero. Quiero papitas en un librero. No encuentro nada. Buena suerte con eso. Se va a soñar. Yo guardo comidas en un librero. Oye, si me dan break por en serio cinco minutos. Quiero ir a pellizcar algo. Te lo juro, tengo tantas... Todas tus papitas, Cibrel, me han dado hambre. Tú ve, tú ve. Te esperamos. Fue yendo a mi canal que pusieron. Eh, PC. Ahora piden venir de Colombia. No se me hace muy respetuoso hacer eso. Si lo hacen de broma, pues como que... No sé. 25. Madre mía. Esta monita está condenada. Ni siquiera porque dio la batalla de su vida. Pero me quedé sin hambre. Con hambre, perdón. Un bote de basura. Y no hay nada. No hay nada. Nada. Aquí hay algo para lutear. 13. Eres mi última esperanza, caja fea. Tú. Mi última esperanza. Nada. No hay nada. Nope. Un bat. Saqué un bat. Saqué un bat. Y morí de hambre. Ok, ya todavía no estoy muerto. Switch.